bueno gente vamos a hablar un poquito en este vídeo sobre un tema de comparativas directamente un tema que ahora mismo se ha vuelto bastante candente mediante las redes sociales con respecto a dos peleadores específicos y me refiero a iria tupuria y me refiero a álex pereira creo para mi gusto que actualmente son ellos dos los tipos los campeones que están llevando la vanguardia dentro de la ufc creo que son los dos peleadores más importantes que tiene la compañía actualmente son los tipos que más están moviendo masas y son los tipos que evidentemente están mostrando y manteniéndose al más alto nivel que tiene la compañía actualmente uno evidentemente en 145 libras y este es específicamente ilia tupuria el matador y por otro lado álex pereira en 205 libras el poatán hay que tener en consideración que hay que salvar las distancias entre ellos dos pero yo voy a analizar en este vídeo un poquito porque yo creo que cada uno debe estar en su lugar pero a fin de cuentas ustedes van a tomar la decisión de decir de decidir quién de los dos realmente es el mejor campeón el mejor atleta el mejor peleador del año de la ufc como todos ustedes saben siempre cada año hay algún peleador que destaca por encima de otros por ejemplo jorge más vidal en el 2019 fue el peleador que más destacó dentro de la ufc porque ganó esas tres peleas consecutivas primero se esperaba que no iba a ganar luego ganó la primera pelea va y pelea contra vengan creen una pelea que se veía totalmente en desventajas entre comillas hace uno de los casos más rápidos que hemos visto dentro de la ufc y evidentemente uno de los más espectaculares y por otro lado termina peleando contra nate días por ese bmf por primera ocasión ponen en juego ese cinturón por primera ocasión de hecho yo creo que ese cinturón simplemente lo hicieron para él para él o para nate días para uno de los dos porque eran peleadores sumamente digamos seguidos por lo que es la afición en general eran tipos que directamente eran mainstream por sus formas de pelear por sus capacidades a la hora de hablar y hacer un poco de trash talk evidentemente y por lo que ellos representan en cuanto al barrio pero a fin de cuentas jorge más vidal en ese año fue el atleta más reconocido en cuanto a las mma se refiere fue el peleador más importante que tuvo la compañía en aquel momento ahora bien este año es una locura porque por un lado tenemos a un álex pereira que ha defendido en tres ocasiones consecutivas este año se enfrentó por ejemplo a la más ágil en el ufc 300 luego regresa hace una revancha contra iri prochaska que recuerden que de hecho en esa primera instancia contra iri prochaska fue que le obtiene por primera ocasión ese cinturón de las 205 libras y luego pelea a modo de revancha contra iri prochaska otra vez y le arranca la cabeza con una parada con una switch kick espectacular y alex pereira empieza a salvar eventos enumerados salva el ufc 300 salva el ufc 303 que es una locura y luego hace esto que hizo en el ufc 307 contra un tipo que era el número 8 de la división pero que a fin de cuentas cali roundry jr venía con muy buen pie dentro de lo que es su carrera últimamente o por lo menos las últimas cinco peleas que ha tenido en su palmarés en las cuales ganó las 5 4 de ellas por finalizaciones incluyendo una pelea contra anthony smith esto fue lo que le dio el aval prácticamente para justificar su pelea por el cinturón contra alex pereira y alex pereira le dio una paliza en un asalto y medio o sea cali roundry jr empezó muy bien primer asalto segundo asalto pero ya tercer asalto finales de ese tercer asalto ya empezó alex pereira calentar los motores y en el cuarto asalto termina por arrancarle la cabeza por darle una paliza en ese cuarto asalto directamente a cali roundry jr dejándolo totalmente desfigurado porque eso fue lo que ocurrió después tenemos la figura de ilia tupuria que si bien no ha hecho tres defensas por el cinturón evidentemente no se ha enfrentado a tres peleadores este año como si lo hizo alex pereira hay que considerar que le quitó su cinturón a uno de los campeones más importantes que ha tenido la división de las 145 libras de todos los tiempos de la ufc y me refiero a alexander volkanowski o sea que el nombre que en una primera instancia se enfrentó ilia tupuria por obtener este cinturón indiscutido de las 145 es un nombre sumamente importante en esta división hay muchas personas que de hecho consideran a volkanowski como el god indiscutido de la división de las 145 no es mi caso yo considero de que por un lado tenemos a jose aldo y hay que respetar lo que hizo jose aldo el palmarés de jose aldo y después de él está volkan o que hay mucha gente que pues lo pone en comparativa con lo que ocurrió por ejemplo con max solo way que max solo way venció en dos ocasiones consecutivas a jose aldo de hecho lo finalizó en esas dos ocasiones y después no pudo ganarle a volkanowski en ninguna de las tres ocasiones que ellos se enfrentaron por lo tanto hay muchas personas que hacen esa comparativa y en resumen dicen que porque ocurrió eso tenemos que volkanowski es el mejor de todos los tiempos de la 145 yo no lo veo así como ya les digo para mí es importante el palmarés completo jose aldo marcó una generación dentro de lo que fue la ufc e incluso implantó un estilo de pelea porque jose aldo fue el que más impulsó lo que eran por ejemplo las low key y finalizar de esta forma sus peleas entonces hay que considerar de que jose aldo marcó una etapa dentro de la ufc luego viene evidentemente por otro lado volkanowski porque pues defendió más que max solo way de hecho le ganó a max solo way en tres ocasiones en tres ocasiones que max solo way intentó de una forma u otra obtener ese cinturón tener las revanchas etcétera pues no pudo con volkanowski en las dos primeras peleas muy cerradas evidentemente pero en la tercera volkanowski se vio sumamente superior o sea que lo que hizo volkanowski para mí le da el aval suficiente como para estar en ese segundo puesto y que venga iria tupuria le gane a alexander volkanowski uno de los más duros de esta división como ya les digo muchas personas lo consideran incluso el mejor de esa división de todos los tiempos y que le ganan de esta forma que le arranquen la cabeza prácticamente de la forma en que lo hizo ilia tupuria le da demasiado aval le da demasiada aura de poder directamente a ilia tupuria sobre todo en este año y luego ahora ocurre lo que ocurrió en el ufc 308 que todo el mundo estaba con decisiones divididas con respecto a que holloway iba a ganarle a tupuria que tupuria no tenía la capacidad de ganarle a holloway por el estilo de pelea que tiene max solo way por lo capaz que él es por el cardio que tiene por la imposición de juego que él logra generar dentro de cada una de sus peleas por lo incómodo que es su striking su boxeo etcétera y por otro lado estaba toda la afición toda esa otra parte de la afición incluyéndome evidentemente que decía de que ilia tupuria era un animal de que le iba a pasar por arriba a max solo way como mismo lo hizo con volkanowski en su momento y precisamente esto fue lo que ocurrió max estuvo haciendo max y me refiero a mi hermano evidentemente estuvo haciendo ciertos vídeos en el canal donde él decía que esto era una pelea difícil para tupuria y de hecho en cierta forma parecía que era difícil sin embargo ilia tupuria cuando marcó el ritmo de la pelea cuando hizo lo que tenía que hacer por ejemplo derribar a holloway lo hizo con mucha facilidad y cuando realmente arrinconó totalmente a holloway cuando ya lo había cocinado cuando lo había golpeado en dos o tres ocasiones con esas manos de poder que tiene directamente tupuria termina por cruzarlo con una izquierda sumamente potente que pareció un disparo yo realmente viendo en cada uno de los clips que veo la repetición esa específica de que están intercambiando de que le lanza ese golpe abajo, golpe arriba y lo conecta en el hombro y luego le saca la mano izquierda con una velocidad realmente vertiginosa lo conecta que parece un disparo Holloway no vio llegar en ningún momento ese disparo Holloway no vio esa mano por ningún lado porque él pensó que iba a salir de manera efectiva iba a rotar de manera efectiva y se iba a salir por un ángulo en el cual ilia tupuria no lo iba a lograr conectar con una mano de poder porque ya había lanzado esa mano de poder que supuestamente es la derecha sin embargo ilia tupuria acaba de demostrar que te puede noquear no solamente con la derecha sino que también con la mano izquierda y esto es realmente impresionante un tipo que tiene una fuerza de pegada absoluta en gamas manos una cosa impresionante entonces ilia tupuria la acaba de ganar la acaba de pasar por arriba la acaba de noquear porque realmente esto fue lo que ocurrió lo noqueó, lo dejó frío en el suelo a otro GOAT de esta división si bien hay muchas personas como ya les digo que están en esa decisión entre Volkanowski y entre José Aldo hay muchas otras que ponen en esa misma conversación de GOAT absoluto dentro de esta división de la 145 a Max Holloway y esto es una realidad Max Holloway para mi gusto es el top 3 de esta división ese palmarés que él tiene esa cantidad de victorias consecutivas que él consiguió dentro de su palmarés creo que fueron 14 victorias consecutivas antes que obtuviera esa derrota con Poirier creo que le dan muchísimo aval para decirte que es un tipo muy complicado en esta división de la 145 él tuvo aquella pelea con Conor pelea que perdió y luego de eso encadenó 9 peleas consecutivas 9 victorias consecutivas le dio el aval para pelear por el cinturón interino y luego defiende en 3 ocasiones más hasta que pierde el cinturón directamente con Volkanowski o sea, una locura lo que hizo Holloway dentro de esta división aparte de que Holloway acaba de ganar un BMF casi prácticamente los otros días como quien dice o sea, Gaethje no pudo defender su cinturón del BMF contra un tipo que venía de una división inferior por lo tanto, lo que hizo Ilya Tupuria tiene muchísimo poder dentro de lo que es su averaje este año entonces vemos la comparativa de Alex Pereira con esas 3 defensas por el cinturón ganándole un tipo como Yamaha de Hill que no es realmente un Goa de esta división evidentemente un tipo que también venía con un año de inactividad y todo esto pues Alex Pereira le pasó por arriba le hizo un cabo espectacular viene Iri Prochaska y le hace otro cabo espectacular esa pelea pues fue con corto tiempo de anticipación hay que tomarlo en consideración también y luego le hace lo que le hace a Cali Roundtree Jr que ahí sí hubo un poquito más de preparación por lo menos un mes de preparación etcétera pero era el número 8 de la división también esto hay que dejarlo claro y por otro lado Ilya Tupuria si bien le ganó a un Alexander Volkanovski que venía un poquito tocado pudiéramos decir por ese cabo que recibió en una división superior en la 155 contra Islam Makachev realmente no tuvo desde mi punto de vista el tiempo suficiente para sanar ese daño significativo que representa un cabo de la magnitud que él recibió contra Islam Makachev pero luego contra Holloway no hay ningún tipo de justificación Holloway no tiene absolutamente ninguna excusa y él no las está dando evidentemente él no da excusas él dice que esta noche o sea el UFC 308 el mejor fue Ilya Tupuria Ilya Tupuria acaba de barrer con dos de los GOAT de esta división evidentemente no va a poder pelear contra José Aldo José Aldo no creo que vaya a subir de categoría pero estaría interesante una pelea contra José Aldo en 145 como para definir cuán capaz es Ilya Tupuria de eliminar GOAT porque esto es lo que está haciendo Ilya Tupuria dentro de su palmareso por lo menos este año entonces ahí está la comparativa gente ustedes déjenme saber en los comentarios para ustedes quién creen que es el peleador más importante o el peleador mejor que ha demostrado mejores desempeños dentro de este año y me refiero a Alex Pereira y me refiero a Ilya Tupuria porque no hay otro no hay otro peleador no hay otro campeón que haya hecho lo que estos dos peleadores acaban de hacer dentro de su carrera este año por un lado como ya les digo creo que tiene un poquito de ventaja esas tres defensas consecutivas que hizo Alex Pereira pero por otro lado Ilya Tupuria con esas dos peleas que ha hecho por campeonato una por el cinturón y una para defender su cinturón han sido contra los dos mejores que ha tenido en los últimos tiempos esta división de la 145 dos de los tres mejores de todos los tiempos de esta división así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!